Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal, mi nombre es Sandra y lo que os traigo es el vídeo de las mejores lecturas del 2017. Y antes de empezar quería felicitaros el año porque este es el primer vídeo del 2018, que espero que sea un buen año para vosotros hechas cosillas. La verdad que no me quejo, ha sido un buen año en lecturas, he leído un poquitito más que el año anterior, o sea que estoy súper feliz. Y espero que en el 2018 pueda leer más o menos lo mismo que el anterior, así que eso, esperemos que se dé bien el año 2018. Antes que nada quería aclarar dos cosillas. Los libros que voy a enseñar en este vídeo no es que se hayan publicado en el 2017, hay algunos que sí, otros que no, pero vamos, son los mejores libros que he leído en ese año, vaya. Y segundo punto, no tiene ningún orden, es decir, voy a ir enseñando poco a poco y ya está. Si veis cambios de luces porque estoy grabando con un natural, entonces de repente se nubla, como que viene el sol, entonces lo siento. Así que dicho esto, nada, vamos a empezar que no quiero que se haga muy largo el vídeo. Empiezo con un libro que leí en el mes de diciembre y me gustó muchísimo y bueno, no he tenido la oportunidad de poder subiros el grab-up del mes de diciembre todavía, pero bueno, ya os lo subiré y os hablaré un poquitito más sobre este libro. Y se trata de El Juego de la Corona de Evelyn Sky, que es un pedazo de libro, o sea, de verdad, es una historia súper original. Trata la historia de dos personajes principales que han sido enseñados por sus maestros a manejar su magia, porque sí, tienen poderes, son magos. Estos dos personajes no tienen relación, pero luego van a tenerlo. ¿Por qué? Porque estos dos personajes van a ser participantes en El Juego de la Corona, que El Juego de la Corona lo que va a hacer es elegir a uno de ellos y uno de ellos va a tener que morir el que pierda y el que gane será el consejero del zar, porque el zar de Rusia necesita un consejero y para ello está El Juego de la Corona. Va a ser un libro súper súper interesante porque, claro, luego los personajes se van a conocer, hay personajes secundarios que también tienen mucho que ver con la trama y es de verdad increíble, me ha encantado, estoy deseando ponerme con la segunda parte, que ya tengo la estantería. Es una biología, así que genial porque ya están los dos libros publicados y nada, que de verdad ha sido una historia increíble, apasionante, que me lo he leído en nada y eso, tenía que estar en este top, en este vídeo del 2017. Otro libro que tenía que estar en este vídeo es La ira y el amanecer de René Haddieu, que es la primera parte porque la segunda es La rosa y la daga, pero enseño la primera parte porque es la que más más me gustó de la biología. Es un retelín de las mil y una noche, pero básicamente es una historia como, pues eso, un poco inventada, tiene algunos guiños sobre esto, pero no tiene nada que ver. Este libro trata sobre un rey que cada amanecer mata a su esposa y, claro, nadie se ha salvado de esto. Entonces aquí entra nuestra protagonista principal que irá a contraer voluntariamente matrimonio con este rey. Ella lo que ansía es venganza, no sabe cómo va a salir todo esto, pero lo más importante es que consigue sobrevivir la primera noche. La historia de amor me encantó, la trama, los personajes también secundarios son muy importantes y la ambientación. La ambientación me gustó mucho, yo qué sé, es que de verdad también lo devoré porque es que se pone súper, súper interesante. Lo único que la segunda parte no me llegó a gustar tanto porque como que lo veía un poquitito más lento y luego el final fue demasiado rápido, no sé. Tengo mis peros, pero vamos, el primero es genial y yo os animo a leer a pesar de todo la biología porque es que merece muchísimo la pena. Ahora toca hablaros de dos libros que son las dos primeras partes de una trilogía, que estoy deseando que publiquen ya la tercera, por favor. Yo estoy y que me muero, ¿eh? Y los libros de los que os voy a hablar son de Alianzas y Encuentros de Viaje Parente y Sereneme Pascual. Ay, de verdad, son libros fantásticos, maravillosos, que tenéis que leer si no los habéis leído ya. Son libros bastante gorditos, pero es que se leen en nada. Te atrapa la historia de los personajes, es que todo, o sea, hace que no puedas parar de leer y os los tengo que recomendar sí o sí. La historia empieza con que hay una guerra entre varios reinos y que aquí entre medio están dos princesas que tienen que casarse con el príncipe de otro reino para crear alianzas. Y aquí va a entrar la historia de que, claro, las princesas no quieren cumplir con su deber. Entonces la cosa se va a poner muy, muy interesante. Y también es un libro de personajes porque cada capítulo está narrado o contado en la perspectiva de uno de los personajes. Entonces vamos conociendo poquito a poco a todos, tanto los buenos como los malos. Es increíble porque te va metiendo en la trama, además hay muchos giros argumentales y la ambientación. Los personajes, como digo, están muy bien construidos y es que, de verdad, no sé, es que son maravillosos, increíbles. La historia toda me enamoró y yo que sé, que los tenéis que leer porque sí, porque vais a pasar un buen rato. Luego, claro, vais a querer matar a las autoras porque no está todavía el tercero publicado, pero bueno, con paciencia todo se arregla. Así que nada, que me han encantado. Y ahora os enseño un libro que me sorprendió mucho y este es Cero de Morgan Dark. Es la primera parte de, no sé si una trilogía, no sé si vamos a ver más libros, pero de momento solo están las primeras dos partes publicadas. Os digo, si queréis solamente leer el primero, os podéis leer el primero porque lo que es la trama como tal y todo se resuelve en este libro. Pero el segundo también está publicado, también lo he leído, que se llama Doble Cero. Y también me ha gustado, pero yo me quedo con el primero. Vamos a decir que la portada es súper guay porque mira, tiene esto así de plástico y aquí viene pues eso, lo de Cero, el autor y todo eso y aquí igual. Y fijaos qué pasa. Mola mogollón. ¿Qué deciros sobre este libro y todo lo que contiene? Es una historia que te atrapa, que no puedes parar de leer. Quieres saber cómo va a terminar todo, quieres el malo, porque aquí nos van a empezar a liar. Sí, es un libro que te lía un poquitito. ¿Por qué te va a liar? Porque a ver, trata sobre un estudiante que va a un instituto de estos chicos ricos y demás, de buena clase, y se ha producido un robo. Entonces, este chico va a ser sospechoso de este robo porque resulta que el ladrón principal le está intentando acusar. Y bueno, todo se vuelve muy lioso porque no todo lo que parece real, no quiero decir mucho más, o sea, es increíble porque la trama, todos los giros que da, te dejan con la boca abierta. Yo soy muy tontita para estas cosas y yo no lo vi nada, nada, nada predecible. Me sorprendí mucho el final y creo que a vosotros también os va a encantar si lo leéis. Y que nada, que lo tenéis que leer. Y el segundo libro también está muy bien, pero me gustó más este. Y ahora os voy a hablar de un libro que no tengo en papel, pero lo leí en digital, y es El silencio de la ciudad blanca, de la autora Eva García Saenz de Urturi. Es la primera parte de una trilogía y os confieso una cosa. Este libro me encantó y me encantó mucho porque, a ver, yo me introduje en el género este policiaco por leerme la trilogía del guardián invisible de Dolor Redondo. La trilogía no estuvo mal, pero siento que fue decayendo a lo largo de la historia y no llego a encantarme del todo. Entonces dije, va, pues voy a leer este libro que lo pone muy bien y las críticas eran muy buenas. Digo, le voy a dar una oportunidad y de verdad, o sea, me encantó. La historia trata de nuestro joven inspector Unai, alias Kraken. Esto es muy, muy importante. Y es que va a tener que descubrir el asesino de una serie de asesinatos que más o menos tiene relación con él. En caso, se van haciendo como más personales. Va a tener que descubrir quién es el asesino. Y es que es increíble porque te mete tanto en la historia o quieres saber quién es el asesino. Las tramas se revuelven. Es que, de verdad, es genial. No sé, no tiene nada que ver con la trilogía de la que os he hablado antes. Y tenéis que darle una oportunidad porque a mí me encantó. Y también la ambientación me gustó mucho porque está ambientado en Vitoria. Y no sé, me moló mucho, la verdad. Estoy deseando por la segunda parte que seguramente quiero haga en este 2018. Y otro de los libros que tenía que mencionar, y esta vez os menciono, La Biología, aunque no sé si va a ser Biología. Porque creo que la autora va a seguir escribiendo sobre estos libros. Así que, bueno, os enseño estos dos de aquí. Que son los libros de ¿Quién mató a Alex? La verdad que quería nombrarles en este vídeo porque me gustaron mucho. A ver, tampoco son los libros del año. Pero, no sé, la verdad que sí. Que me han molado y que tenía que enseñaroslos. La primera parte es ¿Quién mató a Alex? El misterio que nos une. Y la segunda parte es ¿Quién mató a Alex? El secreto desvelado. Son libros súper adictivos, que te vuelven loca. A mí me volvieron loquísima. Y que eso, que no puedes parar de leer. Y de verdad que es que aunque sean gorditos, me los leí en nada. Creo que no me he durado ni un día y medio. Me ha encantado, me ha gustado mucho cómo escribe la autora. No estará mal para hacer unos libros sacados de Watford. Estos libros tratan la historia de Alex. Y de nuestra prota principal que se llama Hanna. Todo empieza porque Hanna una noche se mete en Facebook, ya que tiene un mensaje. Y resulta que es de un chico que se llama Alex, que le pide ayuda de resolver quién ha sido su asesino. Porque sí, Alex está muerto. Y claro, eh... ¿What? Es como que mezcla un poco fantasmas con cosas reales que te vuelve talumba. Porque no sabes que es verdad, si hay un fantasma, no hay un fantasma. ¿Qué está ocurriendo, no? Entonces, nuestra protagonista va a tener que investigar porque, aparte de esto, puede ver a Alex. La cosa se pone súper guay. Entonces, no sé, son libros, pues eso, que intentan saber qué ha ocurrido con Alex, qué le ha pasado. Y todo se va complicando, obviamente, porque no paran de ocurrir cosas. Y es lo que me gusta de los libros, que no paren de ocurrir cosas porque te hace seguir leyendo y seguir leyendo. Y no sé, está súper guay. Luego el final le deja, pues también, como, hola, ¿qué ha ocurrido aquí? Así que si sigue escribiendo la autora, yo, yo sí, yo voy a seguir leyendo estos libros porque me han gustado mucho. Que ya os digo, que no son lo mejorcito, pero no sé, a mí me gustaron mucho. Y ahora, por ir terminando, voy a nombraros ciertos títulos, ciertos libros. Los voy a nombrar y no voy a hablar mucho de estos libros porque ya os hablé en el año 2016 de uno de ellos. En el 2016 leí Los jóvenes de la élite, pero es que en el 2017 me leí las dos siguientes partes. Entonces, claro, tenía que nombraros estos libros porque también fueron geniales. Concluí ya la trilogía, la leí, por fin, toda ella y merece muchísimo la pena de leer, por favor. Es que ya os lo he dicho mil veces. La prota es genial, la historia es genial y es muy original, tienen poderes, los usan y todo se vuelve muy crudo. Y es que, de verdad, tiene de todo. Así que eso, que tenía que nombrarlo porque sí, porque también termina la trilogía y hay que decirlo. Y también os voy a nombrar una trilogía que se llama Almas Oscuras, bueno, la trilogía en sí se llama Almas Oscuras, y es de María Martínez. Y os la voy a nombrar porque resulta que, claro, a ver, en el 2016 me leí las dos primeras partes. Claro, en enero me leí la tercera parte, entonces no nombré estos libros en el top de mis mejores lecturas en el 2016. ¿Qué le vamos a hacer? Quería terminar la trilogía para daros una opinión en concreto, pero al final, por una cosa o por otra, pues no lo hice. Así que os lo voy a nombrar en este vídeo porque sí, ha sido una trilogía que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Sí que es verdad que el tercer libro fue el que menos puntuación tiene, pues porque por situaciones de la historia y demás, pues los personajes actuaron de alguna manera que me llegó a chirriar un poco. Pero, en general, es una trilogía que me gustó mucho, o sea, tiene un final guay, o sea, de todo. Me gustó mucho. Entonces lo tendría que nombrar. Es una trilogía, pues, llena de seres sobrenaturales. Tenemos a vampiros, licántropos y demás, o sea, es como al principio, ¿vale? Todo el mundo dice que es como un estilo crepúsculo, que es lo que a mí me llamó la atención porque a mí crepúsculo me encantó. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, aunque al principio parezca, no lo parece. No tiene nada que ver, o sea, es una trilogía diferente, que María Martínez lo hizo genial. No los podemos encontrar en físico porque estos libros tienen muchísimos, muchísimos años. Y cuando leímos la trilogía, porque la leí junto con Ana, que tiene un blog pero ya no lo utiliza, así que os dejaré su Instagram por aquí, que ahí sí que habla un poco de los libros, o va enseñando libros que lee y tal, os lo dejaré por aquí. Y la leímos juntas y María Martínez nos dijo que iba a intentar sacarla en papel otra vez, pero no sé en qué quedó todo, así que de verdad, María, tienes que sacarla en papel, porque yo los voy a volver a leer otra vez, porque me encantaron. Y otra de los libros que simplemente voy a nombrar porque ha sido una de mis mejores lecturas en diciembre, también, junto con el juego de la corona, y es una relectura. Sí, pero ha sido otra vez un libro maravilloso, increíble, que me ha encantado, y es La caída de los reinos de Morgan Roth, que es la primera parte de esta saga, que tiene unas portadas geniales. Si veis una reseña de este libro en el canal, que os lo dejaré, todas las reseñas y esas cosillas de los libros que he nombrado, la dejaré en la cajita de información, por si queréis saber más de estos libros. Y de verdad, ha sido una relectura, pues eso, genial, como la primera vez que lo leí, y me ha gustado igual, es que no sé. Era una relectura porque quiero seguir con la historia, y como tengo la segunda parte esperándome en las estanterías, que ya lo he empezado, pues eso, tenía que regalar la primera parte porque ya no me acordaba de mucho. Así que, estoy súper feliz, tenía que nombrar este libro aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. También, decirme en comentarios cuáles han sido vuestras mejores lecturas del 2017, a ver si coincidimos en algunas. Y siento de verdad los cambios de iluminación, pero es que no puedo hacer nada. O grabo así, o grabo con luz artificial, y no podía hacerlo de otra manera. En fin, esto es horrible. Y nada más, que yo me despido por hoy. Que como os dije al principio, que tengáis un buen año, todas las cosas. Que si no os deis suscritos al canal, que os suscribáis si queréis no perderos ningún vídeo. Darle a la campanita, muy importante, y activar las notificaciones. Y si os ha gustado, pues dejadme un manita arriba. Y nada más, que os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de info, por si también queréis seguirme. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un besazo! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!